Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy, en respuesta a la pregunta de un consultor, voy a demostrar un teorema del punto fijo sencillo. Me voy a basar en el teorema de Bolzano para demostrarlo. Este es su enunciado. Sea f de 0,1 en 0,1 una función continua. Entonces existe al menos una solución para la ecuación f de x igual a x. Bien, la hipótesis que hacemos es relativamente sencilla. Se trata de exigir a la función que tenga un recorrido en el intervalo cerrado 0,1, el dominio también en el mismo intervalo 0,1, y además ha de ser continua. Si exigimos eso, entonces podemos garantizar que esta ecuación tiene solución. Lo cual viene a decirnos que hay un punto que no cambia al ser transformado por la función. Es decir, un punto fijo. Veamos, trato de ilustrarlo gráficamente aquí. Veamos, imaginad que quiero dibujar la gráfica de esta función f. Bien, al tratarse de una función, por cada recta vertical habrá un único punto del gráfico de la función. Bien, es decir, comenzamos con esta recta vertical que es concretamente el eje de ordenadas. Y elegimos un punto. Por ejemplo, si eligiéramos el 0, obviamente ya habríamos terminado, porque f de 0 sería 0. ¿Vale? Bien, así que supongamos que elegimos otro cualquiera. Por ejemplo, este. Bien, si el grafo fuera una recta con una pendiente superior a y igual a x, pues es evidente que al final, como tiene que estar dentro de este cuadrado, al final intersecaría en el punto 1. Y ya tendríamos una solución. f de 1 igual a 1. Cualquier otra gráfica que queráis dibujar, al ser continua, no tiene más remedio que cortar a y igual a x si su desarrollo se establece dentro de este cuadrado del lado 1. Es relativamente sencillo verlo así, geométricamente hablando. Pero bien, como ya he dicho al principio, no lo voy a demostrar geométricamente, lo voy a demostrar analíticamente a través del teorema de Bolzano. ¿Qué hago? Defino una nueva función. g de x como f de x menos x. La defino, obviamente, en el intervalo 0,1. Y por la continuidad de la función f y por la continuidad de la función identidad, se sigue que g es continua en 0,1. Bien, pues, si hago, por ejemplo, f de 0 menos 0, es evidente que f de 0 es un número que está entre 0 y 1, ya que la imagen de f está comprendido entre 0 y 1. ¿Vale? Si es un número que está comprendido entre 0 y 1, pues este resultado tendrá que ser positivo o 0. ¿Vale? Lo recalco. Esto es importante. Este es el kit de la cuestión. La imagen de f está incluida en 0,1. Entonces, g de 0 es f de 0 menos 0. Pero bien, f de 0 he dicho que está incluido entre 0 y 1, así que lo menos que puede valer es 0. Por lo tanto, esta diferencia, lo menos que puede ser es positiva o 0. Si hago g de 1, esto sería f de 1 menos 1. Pero, claro, por la misma razón que antes, la imagen está comprendida entre 0 y 1. Por lo tanto, esto, lo más que puede valer es 1. Y podría ser menos. Por lo tanto, esto es menor o igual que 0. Si hacemos g de 0 por g de 1, tenemos esta desigualdad. ¿Lo veis? Sencillo, por las desigualdades que aparecen aquí. Positivo por negativo. Por lo tanto, el producto negativo. Bien, pues, como recordaréis, el teorema de Bolzano dice que si tenemos una función continua, en este caso, es esta función, definida en 0,1, en un intervalo cerrado y acotado, continua, y que verifica esto en los extremos, g de 0 por g de 1, que son sus extremos, verifica esta desigualdad de ser menor o igual que 0. Bueno, entonces existe al menos un punto, un punto c, que pertenece a 0,1, puede ser alguno de los extremos, de forma que g de c es 0. ¿Pero qué significa que g de c es 0? significa que f de c menos c es 0, y por tanto, que f de c es igual a c. Y ya tenemos la solución de la ecuación f de x igual a x, que en concreto sería al menos esta, x igual a c. Esto termina la demostración de este pequeño teorema del punto fijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!